¡Alegría, alegría! Soy Manuel Sanchis Y yo, Alan Albiach Y esto es Sandwich y Match ¡Let's go! Yo te lo desco Ah, yo ya me adelantaba He visto ahí papel y digo, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Terrerita Vamos a hacer un bocadillo de ternera con berenjena, pimiento y cebolla Ternerita de la buena, que hemos traído de la carnicería Y ya va, como os he dicho Vamos a hacer un bocadillo de ternera, berenjena, pimiento y cebolla Y un poquito de magonesa ¿A la plancha todo? Sí ¿A la plancha el pimiento? Sí, pero la berenjena ahora la vamos a cortar en unas lonchas Y la vamos a poner con un poquito de sal Para que suelten el amargor y el exceso de agua ¿De acuerdo? Vale ¿El pan a la plancha también? ¿Panalo? ¿Panalo a la plancha? Que no sé, yo siempre digo, parece que me gusta ir calentito, toco calentito, toco calentito Mejor, ¿no? Sí, 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 sin problema Pues vamos ¡A lío! ¡A lío! Nuestra famosa sal de Himalaya ¿Cuántos gramos quieres? He hecho, por encima hay generoso ¿Tres? No, no, no sé Comida, tres Ahí, 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 un poquito más Y ya está Ahora esta berenjena la dejaremos 5, entre 5 y 10 minutos Para que esa sal lo que haga es que suelte el agua ¿De acuerdo? Y de paso arrastra un poco de amargor de la berenjena ¿Vale? Muy bien Venga, pues aparte ¡Que macere, que macere! Eso, vamos a cortar la cebollita Vamos El pan es un pan normal, ¿no? Sí, es un pan de agua, es un pan de agua normal y corriente Vamos cambiando, a veces un pan de chapata, de hogaza Sí, hay que probar y probando en vuestra zona todas las panaderías que suelen trabajar con masa madre, al horno... Y si a la gente le apetece algún bocata con algún pan especial o tal... No tiene más que decirlo Y intentaremos encontrarlo, que tampoco creéis que es tan fácil, ¿vale? Claro, claro, claro Un poquito de aceite de oliva Ah, nuestro fantástico aceite de la toscana, de la terreta Correcto Que estará a punto de llegar a la garrafa ya Al menos la de 3 o 4 litros Venga ¿Aquí? Sí Ahí Que ahora me voy a cortar un poquito de pimiento Un trocito solo Poquito, poquito Pimiento poquito, Manolo Sí, porque a Alana no le gusta el pimiento, tío No pongas ahí mucho verde Yo te pondría aquí pimiento y medio y nada No pongas mucho verde, no pongas mucho verde Eso es algo blanco Vosotros poneros el que os apetezca Lo bueno de los bocadillos es que... Bueno, voy a contar la historia del bocadillo Bocadillo lo inventó... Sí, sí, lo inventó Fue un invento Un cocinero inglés ¿El bocadillo? El bocadillo Tenía un señor que le gustaba jugar muchísimo a las cartas ¿Cómo se llamaba en inglés? ¿Bocadillo? Es que no lo recuerdo ¿Sándwich? Sí, creo que se llamaba sándwich Entonces le dijo Necesito que me preparas algo de comer Para que pueda seguir jugando a las cartas Y comer al mismo tiempo Qué bueno Y lo único que ocurrió es meter entre dos trozos de pan El alimento que había cocinado Que era un guiso de carne ¿Un guiso de carne en bocata? Sí, el menuzó lo que es la carne y demás Y se lo puso Y de ahí salen los hamburgues Y los bocadillos actuales Vamos, que el vicio inventó los bocatas Un inglés El vicio El tenis El vicio, el juego El juego Ah, sí, sí, sí Era porque el señor no quería soltar Dejar de jugar a las cartas Y mira si le iba a la marcha Bueno, pero ya Vamos haciendo hasta historia, ¿eh? De la gastronomía Aquí en el general Esto está caliente Súper caliente Esta plancha es Una maravilla Pincitas Pincitas o espátula Para esto vas a manejar mejor Un par de espátulas Pero con eso te vas a manejar mejor Bueno, vale, venga Es el bocata ¿Cómo se llama este bocata? ¿Hemos dicho el nombre? No hemos dicho el nombre ¿Hemos dicho el nombre? ¿Este bocata? Este bocata es ¿Cómo se llama este bocata? ¿Y si le decimos a la gente que le ponga nombre? Bueno, como si tú veas Pero se nos olvida a veces los ingredientes Ahora no se han olvidado Ojalá alguna vez Alguna vez en algún vídeo Se nos ha olvidado algún ingrediente Y ya se ven Y después Debajo A pie de vídeo Os dejaremos Todos los ingredientes Y sus cantidades Y demás Y entonces ¿Cómo lo titulamos el vídeo? Ternera Jardinera ¿No? Por lo de la verdura Bueno, venga, va No, jardinera, ¿no? No, porque la jardinera lleva zanahoria Normalmente ¿Cómo le damos, cariño? Bueno, bueno, bueno Entonces aquí a la jefa Que dice que no Que no Vamos, ternera y berenjena ¿Qué le vamos a hacer? Tiernito 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 Esto es un berenjenar Está solando Si nos fijamos Ah, vaya Voy a arrimarla Vaya, vaya, vaya Está La berenjena está soltando Como un poquito de agua Tiene gotitas Vale Y eso es con el efecto de De la sal Mirad como chorrea Mirad como chorrea el agua ¿Veis? ¿La dejamos más? Vamos a ir haciendo Sí, dos y cuatro minutos Cuando se termine de hacer La La cebolla y el pimiento Pondremos la berenjena Y el pan ¿Vale? Voy a cortar el pan Lo hemos juntado Realmente cuando se cocinan La velocidad de la cebolla Y la del pimiento Es la misma A la hora de cocinar Pero Alan Echa mal de ojo Al pobre pimiento Y va a ver si tenemos suerte Y no se hace Y tenemos que quitarlo El pimiento es el pimiento Estamos No, no Con todo respeto al pimiento Es igual el pimiento Es buena gente el pimiento Sí, sí Y al cabo ¿Vale? Vamos a quitarle Ahora veréis Como empapa Mirad la berenjena Como he soltado el agua E incluso ¿Veis? Que haría mucho frío Y luego No sé si la veréis bien La veréis cuando pongamos el papel ¿Veis? Como empapa Bueno, esto es un poco como el wok Cuando vas Que manejan Los asiáticos La plancha Que tienen Pum, pum Pum Repartidito Bueno, algún día Yo me lo manejaré igual Pim, pam, pim, pam Pim, pam Claro, claro Lo que estoy haciendo Nuestro aceite Un poquito La toscana Reproduciendo de forma de atonia La toscana Canciones similares Te lanzo un beso Echo Para, para un momento Echo, para Cosas del directo, chicos Bueno, bueno Ganas de fiesta Ya van Echo Para, para la música Bueno, pero ha sido Momento estelar Echo Que quería también Estar Sí, sí Al lío Al lío En la fiesta Que maravilla Si es que Bueno, estas planchas Es que Tienen mucho sitio Para Sí, sí Al final de la noche Y calienta casi Casi, casi Diría yo Que por igual Es una pasada Bueno, yo estoy deseando Manolo Irme contigo En alguno de los viajes Que hacemos Tú y yo A veces De placer De nuestro hobby Aparte de este hobby Que lógicamente Nos encanta Este es un hobby que engorda El otro hobby Estoy deseando Ir de viaje Y vamos a ir A algún restaurante De bocatas De sandwiches Igual de otra cosa Bueno, sí Porque el canal Es sandwich y más Pero bueno Como digo Competitivos Y que se ha dicho Ponernos en En los comentarios Del vídeo Si hay algún sitio Que decís Oye, Alan Manolo Manolo Alan En mi tierra Por la zona de La Rioja Hay un restaurante Que es una pasada Claro En Extremadura Hay un restaurante Aunque ya conocemos Alguno Es La Rosa La Rosa 2 Rosales Los Rosales 2 Un restaurante En Extremadura No, en Estradura No, en Mérida Mérida Sí, en Mérida ¿Verdad? En Mérida Al que dice Estradura Dice Mérida Está allá Y que se come bien Hay gente muy buena Y muy agradable Pero igual que eso En cualquier sitio Que vayamos A Cádiz A Celilla Claro Que nos digan Dónde podemos En Mérida Conocemos mucho Pero seguro Que hay alguno Alguno Que se nos pasa Todo eso Dejarlos en los comentarios Claro Y nos viendo No chafes tanto La berenjena No le chas La berenjena Ya, ya Pero si la chafas No la chafes con la espátula Yo la quiero finita Para que no se note Con la espátula Sí, pero no con las pinzas A ver si luego te giras Y el pimiento lo cojo Y lo escondo La vamos a salar Con sal Del Imanaya Jefe Sí, sí Ira, ira, ira Siéntala un poquito Otro sitio, otro Ay, esto es música celestial Jefe Oh Yum, yum Qué maravilla Música celestial Bueno Y esto no es tan celestial Pero va Esto es igual Por una parte de la bocata Un poquito más Aquí Un poquito más Bien Esto tiene que ser vuelta y vuelta La anternera, Manolo Ya, ya, ya Vuelta y vuelta Si no Se queda Durito Ahí estamos Mira, qué maravilla Vamos Buena Ahí, ahí, ahí Si le gusta la pimienta Al tío Manolo O tú Pero tío Si la pimienta Le da una alegría Que te cagas Por eso tú la notas Porque no es polvo Me encantan En todos los bocatas Digo, ¿por qué pica Manolo? En todos los bocatas Los de ternera Los de carne Los de verdura En todos En todos En todos En los de verdura No En todos El del salmón No No, los de carne Los de carne Digo, que pican todos Que me encanta Pero digo ¿Qué por qué? Claro, te he pillado Con las manos En la masa En la masa Y Bueno, chicos Aquí hemos puesto Hemos comprado una chapata Que habíamos comprado Otra cosa Porque veíamos un crimen Este juguito Que ha soltado la ternera No aprovecharlo Así que Y como hemos hecho Bastante ternera Para bocadillo Pues igual Ahora hacemos dos Pues sí Aunque solo sea de ternera Para lo que te detrás de la cámara Ternera con un poquito de tomate Ahí, ahí, ahí Venga, vamos a cortar esto Hichamos eso, ¿no? Sí, sí Espera, cojo un teledor ¿Quién las pinzas, Manolo? No, no, no Un teledor Echamos un poco la ternera Para que nos quepa bien el bocata Nos denuncia para rame Ahí, ahí, ahí ¿Esto va así? ¿Va así? Ah, no va Esto no va fileteado No, no, no Eso lo hace Esto es un más grande En tu cuentes ahí Eso Hacemos Mayonesa La berenjena, Manolo La tenemos prácticamente Sí, sí, sí Un poquito de mayonesa Solo un poquito Sin abusar Es para darle un poquito De cremosidad Vale Venga, la berenjena ¿Ya? Sí ¿La ponemos ya? Sí, ponla Muy bien Muy bien ¿Todas? Sí, sí, sí La otra la puzas así No, va Déjala ahí Va ¿Para el otro bocadillo? El otro bocadillo Venga, va Vamos a poner ahora Vamos a poner las pinzas Vamos a la ternera Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Claro, es que Hemos cortado un pan muy pequeño Manolo Para partirlo tú y yo ¿No? ¿No se puede ser que hemos hecho el otro? Ah, vale, vale Ahora un poquito de cebolla Encima Aunque buena la cebolla Qué buena la cebollita Qué bueno ¿Y pimiento? Sí, sí ¿Seguro? Sí Pimiento Divino de la muerte Ahí, ahí ¿Ves? Eso lo ha dado el colorcito verde natural Está bueno Oye, pues yo, mira Si es lo que te diría Yo sé que he modificado esta receta Que estará genial, ¿eh? No quiero ya No quiero No quiero No quiero ponerme yo Ahora en reventura Pero esto Con esto Esto, esto Mede pimiento Que a mí no me gusta Con espárragos De la montaña Para los tigueros También También, ¿eh? Es una sugerencia Unos champiñones También, ¿eh? Pero bueno, era porque estéticamente era parecido Vamos a hacer 500 bocadillos Ahí estamos ¿Qué pasa? ¿Estamos fresquito? Me llamo de verdad, tío Mogollón, tío Yeah, sí, sí, sí Te кот estoy deseando probarlo tío por nosotros siempre por vosotros he de deciros una cosa lo único malo de esto es que vosotros no podéis cazarlo de momento hasta que la haces esto es decir hay que tener todos los ternerito bueno esto es me muero de ganas de probarlo jefe vamos a ver qué tal los caras mmm un top 3 para ti dos top 3 mmm bueno 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 espectacular gente aquí lo dejamos hasta luego y Gracias por ver el video.